Mentiste, juraste, dijiste te quiero Mentiste, juraste, dijiste te amo Oh, qué voy a hacer, sin, 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 sin tu querer Mi alma morirá con esta gran pasión Mi alma morirá con esta gran pasión Mentiste, juraste, dijiste te quiero Mentiste, juraste, dijiste te amo Oh, qué voy a hacer, sin, sin tu querer Oh, qué voy a hacer, sin tu querer